Muy buenas gente Antes del vídeo que os prometí Sobre el modo mi universo Con la ECW He visto que me dejé un par de cosas En el vídeo de las novedades Una es tan sencilla como que ahora podemos tener 8 personajes En pantalla a la vez, luchando Ya está Y la otra Que la hablé muy por encima Es la de los combates en backstage Para eso me personalizado Uno, oh, gran personalización He cogido un backstage brawl y lo que he hecho Es ponerle muchos remates Para hacer el vídeo más rápido Básicamente, en fin, vamos allá Nos sale por defecto RAW No podemos Cambiar nada Ole, muy bien Gran personalización Ay, Dios mío, en fin Vamos a elegir Esta es no, hombre A Sabu Y aquí vamos a elegir Alguien Flojete Porque no quiero que me dé problemas Aunque al final pierda el combate Me da igual Lo que quiero es Enseñaros Lo que se puede y no se puede hacer Que ya os digo que hay cosas Que no me acaban de salir Pero ¿Dónde estás? Lo he cogido antes Y me ha ido Vale, vamos un segundo Estará por aquí Aquí, Brian Kendrick Que es flojete Y aparte, como me hace gracia Vale, vamos allá ¿Tiene que ser en RAW Por narices Y alguna forma de cambiarlo? No sé, ya lo miraré Se pueden hacer Las cosas que se hacían El año pasado Estamparlo Con las mesas Contra La mesa del escritorio Contra las taquillas Pero Todo eso no lo voy a enseñar Vamos a intentar Hacer Y digo intentar Ya me disculpo Por si algo no me acaba saliendo O si el Kendrick este Me destroza antes de tiempo Lo nuevo Que está bastante bien También explicaré Cómo he llegado a hacerlo Y cosas que puedes decir Hostia Pues no acaba de funcionar Uy, Sabu es un poquito Más alto que este tío Quizás a las alturas No se haya puesto bien en Sabu Madre mía La que me ha dado un momento El tonto en las narices Bueno En principio nos vamos corriendo Pasamos de esto Y nos metemos por aquí Más adelante Si os fijáis a la derecha Por donde va Kendrick Tenemos otra zona Que es la zona de Bueno, donde está Hay cosas para comer Hay fruta Y va a decir Bueno, bebidas y tal En fin Este es un movimiento Que le hemos hecho Me voy a ir Donde aquí tenemos Hay varios coches La limusina Aquí tenemos varias sillas Que podemos coger También Que ahora mismo no las quiero Quiero enseñaros rápido Cositas que podemos hacer Una es esta Que ahora mismo no me va a salir Puesto que el tío está Vale Nos subimos Al semi-trailer O trailer Y vamos a hacer algo Por eso me he puesto los remates En principio Esto Esto que me lo hace El Ami Muy bien Bueno, perfecto Porque quería que lo vierais Ya lo habéis visto Vamos a repetirlo Porque desde aquí Te puedes lanzar También hacia abajo Lo que pasa Que es que Por ejemplo Desde aquí No me ha salido nunca Vamos a lanzarle otra vez Ahí Justo donde quería lanzarle Vale Ahora le vamos a lanzar El movimiento que le he puesto Es el mismo Y ahora ¿Veis? Tengo el remate Pero no sale Vaya usted a saber por qué Y tengo el remate puesto No acabo de entender muy bien Cuando sí Cuando no Así que vamos a intentarlo De nuevo Pero en teóricamente Sí que podemos No, pues no quiere El amigo Sabu No quiere A ver si ahora que se levanta Ahí estamos Vale, perdón Que no me ha salido Vamos a intentarlo De nuevo Tiramos a Brian Kendrick Y a ver si nos da tiempo Ahora que lo tenemos Ahí a mano ¿Veis? Sigue sin salir Sabu Me cago en tu sangre Tírate Por Dios Que me quedo sin remates Esto queda más bonito Si lo cojo Lo edito Y os lo enseño Pero así queda más chulo Vale Visto que no sale Vamos a ir a hacer otra cosa ¿Vale? Luego lo volvemos a intentar Otra de las cosas Que podíamos hacer Es Agarrar esto Se lo encaramos Levántate Kendrick Con L1 y R1 Le damos al cuadrado Y ahí va Kendrick A la mierda Y me ha dado un trofeo Eso quiere decir Que antes no lo había hecho bien Vamos a hacer otra cosa Que es acercarlo Y ahora Nos subimos Que el tío perro Se nos va Kendrick No vas a llegar A ningún lado No lo hiciste aquí No lo hiciste en TNA Pues toma Pensaba que no me iba a salir Pues toma Ahí lo tenéis Otra cosita En este coche En el maletero ¡Onda! Si tenemos más cositas No le vamos a dar mucho más Porque se nos va a acabar el combate Y quiero enseñaros el remate Que hay en coche En la limusina Por cierto También podemos hacer esto A ver si se nos levanta El señor Bayan Kendrick Esto simplemente ha sido Dándole al cuadrado En Play 4 Vale, esperamos No sé si voy a traerlo yo Porque no le veo Donde está Ah, estás aquí Lo cogemos con L R1 y R1 Perdón Los dos gatillos De la derecha Lo traemos He tardado mucho Y si me ha rebotado R1 y R2 Quería decir, perdón Bueno, que nos dé el un poco Tampoco está mal Se llevaba muchos retos En darnos Pero Chato Sabú, Sabú Y estas son las suyas Vamos a meter el coche Desgracía Esto es un poco ortopédico La verdad Lo de traer al tío aquí Vale Ahora El remate Oh my God Oh my God Perdón A ver si le queda Un algo de resistencia Y os puedo enseñar Lo de tirarnos Desde arriba Uy Uy, uy, uy Que me da que no Efectivamente Me da que no Vamos a hacer una revancha A ver si os lo puedo Acabar de enseñar Y de paso Os enseño La otra zona La otra novedad Epa Que me voy Que me voy Todo esto de aquí Lo podemos seguir haciendo Estamparlo Subirnos aquí Y lanzarnos Hombre AJ Que estás ligando Uy, que miedo Que viene Sabú Rolling ¿También te asustas? Aquí tenéis la zona De avituallamiento Kendrick es para hoy Como veis Lo podemos estampar Y podemos coger cositas Que vemos que Sabú Lo de la puntería No lo tiene todavía Muy cogido Ahora se ha ido muy lejos A ver si le damos Ven guapo Ven Madre mía Ahí va ¿Este no sabe hacer Otra cosa o qué? Bueno Lo que os decía Otra zona nueva Lo he hecho muy tarde Estoy yendo por ahí El cubo de basura Bueno Es el hecho De haber puesto Los tres remates Me va a hacer los tres Vale Pues muy bien Pero ¿Es suficiente para terminarlo? Reversa ese No Quiero ver si te puedo tirar esto Vaya Una vez que le doy Bueno Por cierto Contra la máquina Esa de bebidas O de refrescos Y comestibles También podemos estamparlo Era evidente Me quedo sin resistencia A ver si me da tiempo Bueno Al paso que va este No Al paso que va Me pilla Vale Es por aquí Vamos a intentarlo De nuevo otra vez Ya os digo Que cuando he estado Practicando O haciendo las pruebas Para este vídeo Me ha salido Desde el punto Desde que lo estaba Intentando antes Es decir Sobre la cabeza De Brock Lesnar Vale Creo que nos va a dar tiempo Vamos a tirarle ahora Desde aquí Si es que no nos tira él Madre mía Que bueno Venga Levanta Sabu Lo que no entiendo Es porque la inteligencia artificial No No hace por Madre mía Como me ha dejado En un momento Se va a acabar el combate Y nos lo voy a poder enseñar Vale No le quedan remates Así que en teoría No nos puede volver a tirar Si no me sale ahora Lo vamos a dejar Pero ya os digo Que Vale Me acaba de salir Ahí lo tenéis Pues ha quedado muy chulo Pues poquito más Que enseñaros ya Supongo que vamos a ir Acabando con Kendrick O si no lo dejaremos aquí Toma Cometelo Bueno pues lo vamos a dejar así Ya os he enseñado Más o menos Las cositas que se pueden hacer Siempre habrá alguna más Que se pueda descubrir Por ejemplo Lo de abrir La parte de atrás El maletero del coche Y sacar el El palo de Kendo Otra vez me salió Creo que fue El palo de béisbol Creo que fue A lo mejor me estoy equivocando Pero bueno Dos veces seguro Me ha salido El palo de Kendo Bastante entretenido Esto si que es una novedad Más jugable No como en el otro vídeo Que dije que había pocas Sigue habiendo pocas y escasas Pero esta está bien Nos da mucho más Es un añadido más Sin quitarnos Lo del año pasado Que ya estaba bastante bien Le faltaría Bueno Pues poder meter Algún personaje más En este Backstage Brawl Es decir Que pudieran haber Tres o cuatro Pero entiendo Que puede ser Un poco complicado Por como está hecho Habría que agrandar Un poco quizás Los pasillos Se podría Volver todo muy caótico Pero si que Ha estado bien Por ejemplo En esta zona Que estábamos jugando Aquí Si que podríamos tener Cuatro personajes Por lo tanto Aquí nos podemos subir Nada Nos podemos subir Al coche Bueno Venga Vamos a darle Otro toque A Kendrick Y ya vamos Dejando el vídeo Venga Kendrick Si tú llevas Eso polvo Que tú Criatura Toma Bueno Yo creo que Casi que podríamos Ir acabando el combate Si está medio muerto Ya Hacemos otro Y ahora Hasta luego Brian Kendrick Me doy cuenta Que quizás Tengo que retocar Esos pantalones De Sabu Se ven No se ven Como a mi me gustaría Demasiado Brillantes Y me gustaría Darle un aspecto Un poco más Más sucio Más guarrete Al pantalón Más Más oscuro Quizás Pero sin perder Ese brillo Aquí quizás Tendríamos Al Sabu De la FW 2006 Y me gustaría Más el anterior Pero bueno Ya os he enseñado Más o menos Las cositas Nuevas Que se pueden hacer En backstage Como siempre Se me habrá alargado El vídeo Un montón Y lo que suelo decir Que os espero De verdad Que os guste Que si descubrís Cosas nuevas Me las comentéis No sé si se habrá Grabado también Un mensaje de móvil Que me acaba de llegar Y nada Lo que siempre digo Y siempre 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 Repito Que espero Que os haya gustado Interesado Y que si no sabíais Hacer alguna cosa En concreto Os haya podido ayudar Algo Aunque me ha costado Un poco Lo dejamos aquí Y nos vemos En la siguiente Cuidaos mucho Hasta luego